Tras varios fines de semana de aumento en las riñas, la Policía Nacional reporta que el puente festivo pasado no hubo lesionados de consideración como se venían presentando. No obstante que los diferentes establecimientos tuvieron una alta ocupación durante el fin de semana, no hubo riñas que generaran lesionados de consideración. Este fin de semana con puente festivo, la comunidad sonsoneña tuvo muy buen comportamiento, no se presentó ningún lesionado por ningún tipo de arma contundente o arma blanca, sí hubo demasiada gente, hubo inauguración de unos establecimientos nuevos, sin embargo es de resaltar que el comportamiento de los ciudadanos de Sonsón fue muy bueno y gracias a Dios no, digamos que altercados o riñas siempre hay con las personas con alto estado de alcoramiento, pero en ninguna de estas trascendió a tener que llevarlo a un hospital a una revisión médica o siquiera a presentar alguna herida. Esta semana se logró una captura por orden judicial por el delito de violencia intrafamiliar, un caso que la fiscalía local de Sonsón ya venía investigando y por ende pues dan la orden de captura para este ciudadano que es conducido a las instalaciones policiales después de solicitarle los debidos antecedentes. Esta persona fue dejada a disposición de la fiscalía y se encuentra, le dieron una medida privativa de la libertad, se encuentra acá en las instalaciones. Por parte de la Policía Nacional se brindan algunas recomendaciones en cuanto a la seguridad en los diferentes sectores del municipio. Recordarle a la comunidad sonsoñina la importancia de que esté al tanto de quien vive en su comunidad, de quien llega nuevo al vecindario, no por temas de chisme o de estar, o sea, sí hay que estar enterado de con quién, o sea, con quién colindamos, o sea, quién duerme al lado de nosotros, no solamente en la zona urbana sino también en la zona rural. Entonces aprovechar para esas personas que viven en las veredas y nos logran escuchar, nos logran ver, que cuando noten la presencia de personas extrañas en las fincas, en las viviendas, hagan un llamado a la policía, informen que nosotros damos el trámite que sea necesario para poder, digamos que, averiguar qué es lo que está pasando y estas personas que están allí, con qué finalidad están allí, todo esto con la intención de que el pueblo sea un territorio de sana convivencia. Se recuerda que el número del cuadrante de la Policía de Sonzón para reportar cualquier anomalía es el 321-841-2620 o de la estación de policía del municipio es el 321-838-6369.